Y estamos contigo y con usted y con usted que me está viendo por allá y el que me está escuchando también a través de la radio que es lo importante, pueden por supuesto saludarles unos a otros, saludarse a través del 135-722-5228, participar con nosotros en el programa y una invitada muy especial la doctora Mariulis Rodríguez. Psicóloga, experta, escritora, de verdad un placer tenerte y siempre digo que en el momento de la pausa se empieza a hablar y empieza a ebullir la participación del programa. Cuénteme de este personaje doctora porque ciertamente a Donald Trump uno lo ve, uno trata de entenderlo y no lo logra a veces doctora. En este momento un mito, va a ser una leyenda para los Estados Unidos. Es un hombre que es mi apreciación, la apreciación de lo que puedo ver delante de las pantallas cuando se dirige al pueblo, cuando abre su boca. Un hombre muy colérico, muy colérico, con una personalidad definidamente que sabe lo que quiere. Él sabe, él sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere llegar. Ahora, las personas como él, para llegar al poder o para llegar a obtener lo que necesitan, no les importa lo que tengan que hacer. Y eso es algo muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque un colérico en potencia con una combinación de la sanguinidad, la sanguinidad te da un poco de amor al prójimo, por decirle una palabra, te da mucho para perdonar. Sin embargo, él no muestra este aspecto de la sanguinidad. Él muestra un aspecto totalmente colérico en el cual no se arrepiente de absolutamente nada. Y eso es, para un líder en potencia es algo muy mal. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Desde el punto de vista psicológico, un hombre como Donald Trump, o en el caso del reportaje que veíamos hace algunos minutos, es la comparación que se hace con Hitler, que le encanta lo a Dulen, que le encanta lo aupen, que le encanta... Incluso pedirle a la gente, vamos a saludar, extendiendo la mano a la manera hitleriana, la irreverencia, la irrespetuosidad. ¿Todo esto cómo se ve dentro de su personalidad, doctora? Bueno, primeramente Donald Trump es un hombre que no tiene sometimiento, no se somete a ningún tipo de autoridad. Tenemos que empezar a entenderlo desde este punto de vista. Un hombre que no se somete a la autoridad totalmente es algo que puede ser nocivo, totalmente nocivo. Cuando vemos, primeramente, él va a crear su propio estilo de vida basado en que si él llega, en estos momentos llega a la presidencia, no es que va a realizar nuevas leyes, pero sí va a hacer su propia voluntad, que es diferente. Perdón, porque de entender eso o tratar de yo, políticamente traducirlo, una persona que impone su voluntad, tiene características de dictador. O sea, impondría, porque me da la gana, esto, esto y esto. Percepción, vuelvo y repito, percepciones, que puedo decir. Vamos a hablar desde la perspectiva que estamos sentados frente solo a un televisor y viendo lo que está ocurriendo. Si usted no ha podido hacerle un test, no conoce la historia familiar, o sea, no hay... No tengo un test de psicoanálisis, no tengo la historia y el background familiar de donde viene y cómo ha desarrollado sus años de vida. Pero hay algo muy importante. Es decir, el líder que no se somete es peligroso. Por otra parte, la autoridad no importa de dónde vengas y quién la ejerza. Es decir, el colérico como tal tiene una peculiaridad en su personalidad y su carácter, que el carácter sí puede ser modificado en este tiempo, ¿verdad? Puede ser modificado porque... Pero a esta edad de este señor puede cambiarse el carácter. El carácter, el carácter sí puede modificar. La personalidad es la que no cambia. La que no puede cambiar, no va a cambiar porque viene implícita en su ADN. Y el carácter como es básicamente el medio donde él se desarrolla y donde él crece y donde él va, pues se crió en una base que tenía dinero. Que no es malo, ¿eh? No, no es malo, pero tiene el poder para comprar lo que él quiera. Él tiene el poder para decir, voy a construir este edificio y no me gusta y lo voy a destruir nuevamente. Es decir, que es un hombre que incluso no le importa haber soñado por muchos años algo y destruirlo en un segundo. Eso demuestra aún más un hombre totalmente colérico. Y le voy a decir una de las características más importantes del colérico. El colérico nunca se arrepiente de lo que hace. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo quiero hacer algo, doctora, porque sí me interesa enormemente tratar de entender por qué Donald Trump actúa de esta forma, por qué Donald Trump en su proyección, vamos a hablar de una cuestión de percepción. Percepción. En este caso vamos a hablar de cómo es de colega psicólogo, que en mi primera carrera es percepción. ¿Qué proyección tiene Donald Trump como persona? ¿Qué nos está queriendo llevar luego de que ahorita magistralmente usted nos entregaba los elementos que tiene una campaña política? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Un hombre con unas ansias impresionantes por poder. ¿Qué sucede? Cuando tú estudias los perfiles psicológicos y las personalidades y temperamentos de los seres humanos, el colérico lo mueve una palabra que a muchos no le gusta y es el control y el poder. Y él tiene los dos. Él tiene el control y tiene el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que un hombre como él toma el poder, es difícil someterse y soltarlo. ¿Por qué? Hay riesgos para las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, las relaciones intergubernamentales. Hoy han salido importantes medios del mundo, importantes organizaciones, diciendo que Donald Trump sería un peligro. Por ejemplo, The Economist, hoy ha dicho, sería el caos para la economía mundial en términos políticos y económicos, que no tiene nada que ver con el análisis del perfil psicológico que estamos haciendo, evaluando a Donald Trump. Sin embargo, sí me resulta interesante tratar de entender, por ejemplo, la agresividad de Donald Trump. ¿Qué representa, doctora? Esta agresividad le está trayendo a él incluso la situación mediática, le está dando popularismo en este momento. ¿Por qué? Porque no todos los candidatos, al no presentar un temperamento como este, que ha sido, yo sinceramente he visto muy pocos candidatos, no solamente en estas elecciones, sino en muchas otras, que posean este temperamento y personalidad tan firmemente, tan reafirmado. Y hemos llegado, es decir, cuando veía la comparación que hacíamos, que se hacía al principio del programa, hay una comparación muy, muy igual, semejanzas. Hay coincidencias en personalidad, en proyección, doctora. En proyección, sí. Es decir, algo que el colérico tiene y el colérico va a hacer es que lo que él dice, lo hace. Puede tener todos los asesores financieros, políticos, psicólogos, coaching, puede tenerlo a todos delante de él, pero el colérico siempre va a ser su voluntad. Y eso es lo más importante que el pueblo debe conocer. ¿Riesgo para el pueblo norteamericano desde el punto de vista, no ya político, sino psicológico, poner de líder a una persona de este tipo en el gobierno, doctora? Mi percepción como estudiosa de la mente humana, vamos a hablar así, es que va a arrastrar al pueblo, y mira, yo pienso más que incluso a la juventud, que es la más vulnerable en este caso, a una situación de agresividad de unos contra otros, de confrontación. Ayer dijo él que si no es el candidato, él pronosticaba grandes manifestaciones y huelgas en el país, o sea, eso es peligroso. Es que una de las características del colérico es la confrontación. Y lo más importante del colérico y la confrontación es que hasta que él no llega al punto del deterioro de la otra persona, él no se para. Wow, peligrosísimo. Muy peligroso. Es peligroso. Doctora, quiero agradecerle este pedazo, la voy a dejar ahí porque quiero invitarla nuevamente al programa. Si me permite, porque yo creo que hay que profundizar en este candidato y otros candidatos también. Quisiera, por favor, nos sirviera de apoyo en eso para tratar de entender el perfil de cada uno de los candidatos. No sé, si le parece, la semana próxima vamos a estudiar a Hillary Clinton, la primera candidata que según el Partido Demócrata y parece que sí va a ser ella, posible presidenta de Estados Unidos mujer. Le convido a que la semana próxima vengamos y que tenga la posibilidad de hacer el mismo estudio, el perfil psicológico de la Secretaría de Estado, ex Secretaría de Estado. ¿Cómo no? Mucho gusto. Bueno, la doctora Mariúlis Rodríguez, experta, psicóloga, y de verdad un placer haberla tenido con nosotros en el programa. Vamos a una breve pausa. El saludo a nuestros amigos oyentes a través de Radio Vida 1360 y por supuesto los amigos, perdón, Radio Luz 1360 y Radio Vida 1080 AM. Gracias a todos por sintonizarnos y recuerden pueden llamarnos para participar en el programa. Al 305-722-522-28. Me lo aprendí. Esto es un milagro. Me aprendí el número. Ya regresamos de inmediato acá en el programa. Este verano, Todd Vacations te lleva a disfrutar de los hoteles de moda en Punta Cana, Royalton y Memory Splash, el lugar ideal para celebrar en familia. Todo incluido pasajes aéreos, transportación, hotel, comidas, bebidas y visitas ilimitadas al parque de agua más grande de Punta Cana. Los mejores precios de Miami. Los niños se hospedan y comen gratis. Wi-Fi y llamadas a Estados Unidos, Europa y Canadá gratis. Llame al 786-391-3520 y reserve por tan solo 100 dólares por persona y pague a su manera. Este mes reganamos una excursión en Catamarán. Todd Vacations, los que te dan más por menos. Entra ahora a la internet y aprovecha la venta bajo carpa cibernética de Ghost Machado Ford. Precios tan bajos que no se pueden anunciar en televisión. Y no pagas dealer fees. Hasta te llevamos el vehículo a donde tú quieras después que lo compres. Y solamente en Ghost Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Los mejores muebles a los mejores precios y en el mejor momento. Ahora mismo en Lens Furniture escojaré entre una enorme selección de juegos de muebles y colchones a precios inmejorables. Y si necesita crédito, venga y se lo damos. Lens tiene fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día, 7 días a la semana. Los precios que verás en Lens seguramente no los verás en ninguna otra parte. Precios inmejorables. Fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día. Lo tenemos todo. Los mejores muebles a los mejores precios ahora mismo en Lens Furniture.